Ya está dentro del barrio de José Hernández. 36 locales comerciales destruidos y millonarias pérdidas deja incendio en la plaza de Mercado de Bello. Autoridades estudiarán si la edificación será repotenciada o demolida. Fuertes vendavales azotaron el municipio de Argelia dejando no solo pérdidas materiales, sino una cantidad indeterminada de animales muertos. La erosión del mar Caribe a punto de acabar la transversal de las Américas que une a la ciudad de Montería con Arboletes. Ya solo separan el mar de la carretera unos cuatro metros. Autoridades le propinaron duros golpes a los grupos delincuenciales en varias zonas del departamento. En Urabá, el suroeste y el oriente fueron decomisadas varias dosis de droga e incautados insumos para el procesamiento de coca. Ampliación de esta información en minutos. El asesinato con arma blanca de una mujer en San Javier y el hallazgo de otro cuerpo femenino en el sector de Belén se suma a los seis homicidios que se han presentado en las últimas horas en Medellín y el área metropolitana. 606 riñas en el área metropolitana deja celebración de amor y amistad. Aunque hubo reducción, autoridades atribuyen hechos violentos al alcohol. La comunidad calificó de mal gusto e ilegal la realización de algunos grafitis en diferentes instituciones educativas y otros lugares del municipio de Yarumal que invitan a votar en blanco en las elecciones del próximo 25 de octubre. 250 adultos mayores del municipio de Santo Domingo cumplieron el sueño de por primera vez viajar en avión y conocer el mar. Durante su homilía en Cuba, el Papa Francisco manifestó su apoyo al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Se acerca la hora cero para la reunión entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Hay expectativa entre los ciudadanos que esperan soluciones. Y en deportes, en la contrarreloj por equipos, Rigoberto Urán ganó medalla de plata para Colombia. En la serie eliminatoria frente al Japón, Colombia perdió la serie y se quedó por fuera del grupo mundial. Les tenemos los goles de los colombianos en el exterior. Y al cierre, en minutos finaliza la novena edición de la fiesta del libro y la cultura. Más de 120 lanzamientos, 120 horas de presentaciones artísticas y 60 agrupaciones formaron parte de este evento. Fuego entre las piernas, el libro sobre la vida de Luli Bosa, otro de los lanzamientos en la fiesta del libro. Atrévete a creer en mí y te doy la mitad de mi vida. Atrévete, es la nueva canción con la que el artista Nelson Velásquez busca conquistar a su público.